Guardado que jamás volvemos a verlo. Ocurre con miles de números premiados que en cada sorteo de Navidad se quedan sin cobrar. En general se trata de pequeñas cantidades por reintegros o pedreas. Sea cual sea el motivo, el ganador en estos casos siempre es el mismo. Hacienda. Cada sorteo ingresa unos 11 millones de euros por premios que no se han llegado a reclamar. Una comprobación mal hecha o un décimo también guardado que hasta se nos olvida que un día lo compramos. Y así hasta 500.000 números premiados que en cada sorteo de Navidad se quedan sin cobrar. A ver si lo guardo bien que igual lo pierdo, porque de aquí a Navidad... La gente es descuidada y dejada. Gente que compra la lotería a lo mejor en el mes de agosto o julio lo mete en un libro y ese libro no lo vuelve a ver a lo mejor hasta el verano siguiente. En general se descuidan pequeños premios como reintegros o pedreas. Las papeletas que coges de los colegios que dices, pues si me ha tocado dos euros, pues hay veces que eso sí que no lo cobras. Cinco euros a lo mejor o cuatro euros sí. Si es más, prefiero no saberlo. Porque sea el gordo o la pedrea, a los tres meses se acaba el plazo para reclamar el premio. Si no se pasa los tres meses, ya no se lo van a pagar. Y eso está clarísimamente especificado en todas las normas de los juegos. ¿Y para que esto no nos suceda? Yo creo que esto hay que cobrarlo el día 23 es tarde. O sea, cuanto antes comprobarlo y mirarlo. Y sea cual sea el número agraciado, ya hay un acertante seguro. Con estos descuidos, Hacienda se lleva 11 millones y medio de euros en cada sorteo.